Hoy es viernes 10 de marzo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. De varios impactos con arma de fuego fue asesinado en un ataque sicarial Reinaldo Torregosa la noche del jueves en el corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar. Habitantes del corregimiento Las Pitillas y jurisdicción del municipio de San Diego aseguran que un proyecto de vivienda de interés social quedó inconcluso. Lo que yo veo es raro es esto porque yo vi hacer las casas de las casitas y eso es un relámpago para estas casas. La única que veo yo que no quieren terminar es esto porque es que no quieren terminar. Ya él se le dijo y no sé, estamos esperando en él y nada, esto está en silencio. ¿Cómo se hace si no esperar la voluntad de nuestro señor? Cuando cometió el hurto de una motocicleta en el barrio Los Fundadores de Valledupar la mañana de este viernes fue capturado por uniformados de la policía un supuesto delincuente quien fue trasladado hasta las instalaciones de la URI para su judicialización. Profesionales de la salud de Valledupar conocieron detalles de la reforma a la salud. Sí o sí las personas tendrán a menos de una hora un centro de atención primaria de salud realmente resolutivo e integral acerca de su casa. El rector de la institución educativa Octavo Mendoza del Corregimiento Cuatro Vientos, John Edis Chiquillo Ospino, sufrió un aparatoso accidente de tránsito registrado en la vía del municipio de El Paso Cesar. La Procuraduría General de la Nación le jaló las orejas a Valledupar por incumplimiento del programa de alimentación escolar. Las alertas del Ministerio Público se basan en el último informe entregado por el organismo adscrito al Ministerio de Educación para hacer seguimiento al PAE. Por falta de elementos materiales, probatorio fue dejado en libertad Gonzalo Enrique Redondo Gutiérrez, quien había sido denunciado de abusar de sus tres hijastras menores de 14 años en el municipio de Codazzi Cesar. Inició la construcción de modernos espacios urbanos en San Martín, sur del Cesar. Una inversión de 12 mil millones de pesos cofinanciado entre la gobernación del Cesar y la alcaldía de San Martín. Un proyecto idealizado en el marco del Plan de Desarrollo Departamental por el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Es el proyecto de transformación social más importante que va a tener el municipio de San Martín en su historia. Yormán Ríos, de 44 años, murió mientras realizaba la excavación de un pozo artesanal en una vivienda del municipio de Aguachica, sur del Cesar. Hay desconocido que el hombre mayor enamora, hay con las canitas, en la edad donde fluye el sabor y que amaña a la muchachita. El humorista, presentador y ahora cantante Juanda Caribe se encuentra de visita en Valledupar promocionando su más reciente sencillo musical titulado La Frunita, tema que hace al lado del cantante Poncho Zuleta. La idea de la canción se hizo en Estados Unidos, en una gira con el maestro. Yo le mostré la canción, le gustó. En abril me llamó, pensé yo que la iba a grabar él solo, después me invitó. Y bueno, desde entonces nos pusimos a planear cómo lanzamos la canción para que la gente la escuche, la gente sea el tema de qué hablar. Y lo logramos a través de una campaña que, que bueno, todos la conocieron, la frunita, el tema de la mascarilla, el tema del baile, el tema del beso, el tema de la camioneta. Y luego salió la canción hace 12 días, se encuentra en tendencia, gracias a Dios. Es que una canita es cosa que se enamora, un cabello blanco a ella la vuelve locas.